¡Giro! ¡Bote! ¡Amigo! ¡Rodorno! ¡Lo que se sabe que tenemos! ¡Vamos a cantarlo todo el mundo! ¡Vamos a disfrutarlo! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Vamos a bailar! ¡Juntos nos vamos a gozar! ¡Juntos nos vamos a bailar! ¡Juntos nos vamos a gozar! ¡Rodorno! ¡Llgamos, lgamos, lgamos! ¡Amigo,mánchátelo! ¡In barrio! ¡Mano arriba! ¡Machichi! ¡Salta arriba! ¡No arriba! En el patio de casa hay un reloj de pura punta y básico. Contrarro, vamos a bailar. Contrarro, vamos a gozar. 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 Contrarro, vamos a gozar. Primo. Bienvenido. Bonito. Ah, sí, sí. Es demasiado. Oye, Primo. ¡Pongo! ¡Ah, sí, güey! Supongo. ¡Baila punta! ¡Baila punta! ¡Baila punta! ¿Dónde quieres? ¡Baila conmigo! ¡Aguita! 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 ¡Baila punta! 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 Bueno, mi gente, señores y señores, contentos, felices de estar acá observando. Son 40 años, no es fácil, no es fácil. Gracias, Ricardo Díaz, de empresa Roland La Ceiba. Esta noche, de cumpleaños, Rogelio, bendición a los tuyos. ¿Qué? 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 Rogelio, Rogelio de la curva, Rogelio de la curva. ¡Rogelio! ¡Qué tiempos! ¡Vamos de pega! ¡Vamos de pega! ¡Te voy! ¡Voy, Elo! ¡Buenas noches, buenas noches, mi gente! ¡Buenas noches, buenas noches, mi gente! ¡Buenas noches, mi gente! ¡Buenas noches, mi gente! ¡Buenas noches, mi gente! ¡Buenas noches, mi gente!